El actor mexicano graba en México como protagonista este nuevo melodrama de Televisa Univisión en el que, también participa su sobrino Marcos Montero. Tras varios años alejado de los melodramas de Televisa Univisión, Eduardo Yañez está de regreso como protagonista de Golpe de Suerte, la nueva telenovela del productor Nicandro Díaz. El actor mexicano comenzó a grabar esta historia la semana pasada en México junto a un elenco de lujo que, incluye a Mayrin Villanueva, Sergio Sendel y Marjorie de Sousa, entre otros. En Golpe de Suerte, el también galán de éxitosos melodramas como Fuego en la Sangre y Destilando Amor interpreta a Nacho Pérez, un hombre de barrio dedicado a su familia. Esperemos entregarles una historia muy cómoda, muy confortable, muy de relax, muy de familia, muy de buenos valores para que la gente disfrute y no se metan en tanto rollo. Nuestra historia no es tan complicada, comentaba el actor, quien cuenta con algo más de 800.000 seguidores en Instagram a principios de junio en el evento de presentación del elenco de la telenovela. Yañez comparte set de grabación en el melodrama con su sobrino, el actor mexicano Marcos Montero, quien ha participado en telenovelas como Vencer la ausencia y Mi fortuna es amarte. El actor compartió recientemente a través de las redes sociales una imagen en la que presume de la compañía de su sobrino desde una de las locaciones que tendrá el melodrama. Miércoles con mi sobrino, fueron las palabras con las que acompañó la instantánea. Montero es pareja desde hace muchos años de la actriz mexicana Susana González. Tengo que reconocer el trabajo tan espléndido que está haciendo Marcos, mi pareja. Independientemente de lo que yo siento por él, objetivamente yo de verdad que estoy fascinada porque está haciendo un trabajo impecable en la telenovela. Comentaba en su día González en entrevista con People en español sobre la participación del actor en la cuarta entrega de la exitosa franquicia Vencer, Vencer la ausencia.